¡Vámonos pues! ¡Ándale pues! Saludazos por ahí a mi compa Edgar En el audio por acá a mi compa Paco ¡Ándale pues! Toda la gente de México y Estados Unidos Dice mi compa Corrido Rodrigo Valenzuela ¡Vámonos viejón! Voy a cantar un corrido Da tristeza recordar Pero cantando canciones La vida se va a alegrar Al fin que alegres o tristes La muerte nos va a llevar El corrido que yo canto Va dedicado a mi hermano Lleva por nombre Rodrigo Valenzuela su apellido Que por fatal accidente Hoy se encuentra con Diosito Carretera costerita La ciudad fue Culiacán Su hijo y un gran amigo Se iban al hospital Mas por su mala suerte El sin vida fue a quedar Ándale pues a su madre No se preocupe ¡Ánimo! A mi madrecita linda Mas dolor al corazón Solo te pido que reces Por mi honoración Que allá te espero en Durango Cada año en el panteón A mis hijitos queridos Lo llevo en el corazón A mi niña tan hermosa Mi esposa Mi adoración Espero que me perdonen Por haberme ido yo Ya con esta me despido De mi Durango querido Cuando se acuerden de mi Jalenle al cuerno de chivo Ahí quedó mi compa ¡Ánimo!